Seguimos con las noticias para hablar de este que es un buen momento para viajar al extranjero, por ejemplo, o para hacer una compra tecnológica por el precio del dólar. Si bien tuvo un alza de 10 pesos, la tendencia ha sido, y según los expertos va a continuar siendo, que disminuirá incluso por debajo de los 700 pesos. Y todo esto gracias al cobre. Para quien quiera viajar, por ejemplo, es algo... ¿Beneficios? Es lógico, por eso. Depende mucho de para qué va a ser utilizado el dólar. Si a pesar de la pandemia tiene un viaje programado, este es su momento para al menos comprar los dólares que necesitará. Quizás en parte por eso es que son cada vez más los chilenos que se acercan a vitrinear a las casas de cambio de la capital en busca de la divisa norteamericana, la que hace casi un año se cotizaba en cerca de 850 pesos. Hoy el escenario es el contrario y el dólar está en caída. Este jueves cerró en 714 pesos. Al ciudadano corriente sí le conviene, a los exportadores no le conviene. Esto oscila, sube y baja, entonces no se puede mirar a una semana. Fueron varios los chilenos que este jueves estaban bien informados e interiorizados sobre el dólar. La divisa tuvo un alza de cerca de 10 pesos este jueves, pero que tendría, según expertos, características puntuales y temporales, dada por un traspaso masivo de fondos de pensiones. En cambio, la tendencia a la baja del dólar debería recuperarse desde este viernes a raíz del cobre, que no para. Por lo menos de corto plazo vemos que bajo 700 también vemos un piso fuerte en 680. Creo que por lo menos hasta ahí podemos, más o menos de una manera segura, digamos, podemos ver que el dólar podría tocar ese nivel. De ahí hacia abajo ya es un poco más complicado. Así, los productos importados, como todo lo tecnológico, podrían tender a bajar de precio en las próximas semanas, debido a que son comprados con un dólar más barato, impulsado a la baja por el excelente momento del cobre, el que continúa con su tendencia al cista. Este jueves se cotizó en 4,36 dólares la libra y se encamina a superar su récord, los 4,60 dólares registrados en febrero de 2011. Es bastante favorable para el país. Primero, porque el gasto fiscal se hace teniendo un precio del cobre de referencia. Y mientras siga subiendo, ese precio de referencia va a ser cada vez mayor, van a haber mayores arcas fiscales y eso se traduce en un mayor gasto gubernamental. De hecho, por cada centavo de dólar que aumenta la libra de cobre, el Estado recauda entre 20 y 25 millones de dólares adicionales. Información que conoce el país, incluyendo, por supuesto, también a los trabajadores de la minería. Entre Codelco y las empresas privadas son más de 15 los sindicatos de trabajadores que tendrán negociaciones colectivas este año. Esperamos que el gobierno y los empresarios estén con un compromiso real y que se refleje en esta situación. Así como cuando el precio del cobre estaba bajo, pedían austeridad, apretarlo al cinturón. Los sindicatos esperan poder negociar anticipadamente y que se retribuya su trabajo especialmente tras este imparable precio del cobre.